Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo muchas gracias por darle play a este video. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elisabeth, para los que no me conocen y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elisabeth. En esta ocasión vengo a hacer esta linda y hermosa manualidad y es que a mí sí me gusta. Y pues ahora quise compartir con ustedes de cómo hacer estas hermosas flores. En el video anterior hicimos estos hermosos jarrones y pues bueno, como para regalo para mamá. Y el regalo no está completo obviamente, sino lleva flores. Y pues bueno, como están caras las flores, no hay pretextos. Aquí traigo cómo hacer estas hermosas flores de papel, súper fácil y económicas. Pero también, si no te gustan estas flores, también tengo estas otras flores que hice hace años, que son flores de jacinto. Igual el link de los videos de los jarrones y las flores te los dejaré aquí abajo en la descripción, por si te interesa ir a verlos. Y pues bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Vamos a ocupar alambre galvanizado del tamaño que tú quieras. Hojas del color que tú quieras. Pegamento o silicón líquido. Tijeras y pinzas y papel china del color verde. Vamos a comenzar doblando nuestra hoja a la mitad de esta manera. Y otra vez a la mitad. Nos quedarán de esta forma. Una vez que ya doblamos todas las hojas, ahora doblaremos una punta así, formando un triángulo rectángulo. Para después recortar lo que sobra de esta forma. Ya que tenemos los cuadros ya hechos, ahora vamos a doblar guiándonos por el doblez que ya habíamos hecho. De esta forma. Y esta punta la doblamos así. Lo mismo vamos a hacer con la otra punta. Nos quedará un cuadrado así. Para después volver a doblar de esta forma. Nos quedará como que si estuviéramos haciendo un avión. Ahora las puntas que doblamos las desdoblamos y abrimos de esta manera y aplastamos así. Y doblamos las puntas así. Y volvemos a doblar. Nos tiene que quedar así para que cuando pongamos pegamento juntemos las puntas y nos quede como tipo cono. Lo mismo vamos a hacer con todas las hojas. ¡Gracias! Una vez ya dobladas las hojas vamos a comenzar a pegar de esta manera. Poniendo pegamento solo en una pestaña y así las juntamos y apretamos fuertemente para que no se separen. Y así las pegamos todas dejándolas como tipo cono. Una vez ya hechos todos nuestros pétalos armaremos la flor de esta manera. Tomamos un conito y le ponemos pegamento en una orilla así y pegamos otro de esta manera. Y así vamos pegando uno a uno. Cada flor debe llevar seis pétalos o conos como le quieras llamar. ¡Gracias! Y nos quedará así. Lo mismo haremos con todos los conos. Una vez ya hechas nuestras flores vamos a pasar a hacer el tallo o palo de la flor como tú le quieras llamar de esta manera. Ya que tenemos nuestro alambre recortado del tamaño que tú quieras vamos a doblar la punta de esta manera ya que ese lado va a ser el centro de nuestra flor. Ahora vamos a tomar nuestro papel china y doblamos a la mitad y doblamos y doblamos hasta que nos quede así de delgado. Cortamos y volvemos a cortar. Nos tiene que quedar más o menos como de un centímetro de ancho. Para después poner silicón en la punta del alambre y pegamos el papel y damos vueltas, vueltas. Vamos a intentar dar varias vueltas en la punta para que quede bien cubierto. Y bajamos dando vueltas hasta que quede bien forrado nuestro alambre. ¡Gracias! Haremos lo mismo en todos los alambres. Ya listos nuestros alambres, ahora vamos a tomar una flor y vamos a meter el alambre en el centro de esta manera. Y ponemos pegamento en la punta del alambre para que cuando termine de bajar se pegue en la flor. Así lo hacemos con todas las flores. ¡Listo! Este es mi resultado. No te olvides que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Nos vemos en un siguiente video. ¡Bye!